Generalmente en nuestros proyectos planteamos este tema de bóvedas, a diferencia de algunos proyectos anteriores, estas bóvedas sí las dejamos visibles, o sea la curvatura no la tapamos, dejamos que se viera por la parte de arriba. La ampliación, porque este es un proyecto de ampliación, principalmente fue la planta alta, toda la estructura de planta alta. Ya había esta preexistencia de este módulo, que podemos apreciar aquí en color amarillo, y llegaba hasta esta columna blanca que se aprecia ahí, solo ampliamos lo que fue el acceso de circulación a planta alta, las escaleras. La bienvenida al CUP, al Centro de Estados Unidos, está con esa doble altura como bien mencionó Arqui. Esta zona, lo que se trabajó fue el piso, se le dio una aplicación de una loseta cerámica, ya existía. Generalmente las casas aquí en San Cristóbal, por el tema del clima, son...